Desde mi grupo parlamentario compartimos la necesidad de garantizar la seguridad en la práctica deportiva, pero consideramos que no es necesario ni la creación de un grupo de trabajo ni la realización de ese estudio, porque los problemas desde hace tiempo están detectados y las soluciones a los mismos ya están propuestas. Nosotros consideramos que para garantizar esa necesaria seguridad debe actuarse desde dos ámbitos. En primer lugar, hay que empoderar la asignatura de educación física, porque esto garantizará a futuro que la ciudadanía desarrolle una actividad física y una práctica deportiva adecuada y saludable. Por tanto, no necesitamos otro grupo de trabajo que realice otro estudio más, sino que necesitamos una educación física que promocione y consolide hábitos saludables en la ciudadanía durante su etapa formativa. Y para conseguir una educación física de calidad es necesario empezar por aumentar su carga lectiva por lo menos a tres horas semanales. En segundo lugar, desde Unidos Podemos, en Comú Podem en Marea, consideramos que la única manera de fomentar de verdad una práctica deportiva segura es, y por eso hemos presentado la iniciativa anterior, garantizar por ley unos servicios deportivos de calidad, seguros y saludables, ofrecidos por profesionales cualificados y que tengan reconocidos sus derechos laborales. Si la actividad deportiva no se desarrolla bajo la dirección y la supervisión de personas con la formación adecuada, lo que en principio es una actividad beneficiosa se convierte automáticamente en una actividad de riesgo. Por tanto, y termino, mi grupo en principio se iba a abstener, pero si el grupo proponente acepta la enmienda que ha propuesto el grupo socialista, donde le pone un plazo a ese grupo de trabajo y a ese estudio, probablemente votemos a favor. Y termino diciendo eso, que si de verdad el Gobierno y el grupo proponente quieren garantizar una práctica deportiva segura, fomenten la educación pública de calidad y reúnen las profesiones del deporte. Fomenten la educación pública y reúnen las profesiones del deporte.